Comienzan los trabajos de retirada de la laureada franquista del frontón de diputación. Varios técnicos han investigado el método de retirada del símbolo fascista, concedido en 1937 por el general genocida Franco a Navarra y colocada en diputación en 1951. La ley foral 33-2013 de Memoria Histórica y Reparación de las Víctimas del Alzamiento Franquista obligaba a retirar la laureada de todos los lugares públicos de Navarroa. Sin embargo, el gobierno de UPN se ha negado sistemáticamente a eliminar la laureada de la fachada de diputación, a pesar de que en diciembre de 2013 el Pleno del Parlamento le volvió a exigir que la retirase en un plazo máximo de dos meses. El Ejecutivo de UPN no cumplió este mandato parlamentario y tampoco atendió la petición que en noviembre de 2014 presentaron 26 alcaldes navarros para retirar la laureada de la fachada de la diputación. Ha habido que esperar al gobierno del cambio para suprimir este símbolo franquista que representa, según el propio Ejecutivo, una exaltación de la guerra, de la muerte, del dolor y del sufrimiento provocados por las armas en una guerra civil, del sacrificio de vidas humanas en la defensa de unas ideas. ¡Suscríbete al canal!